Colombianos, Iván Duque es un sinvergüenza y acaba de cometer un grave error en contra de las víctimas de este país. Este señor que se rasga las vestiduras diciendo, ay es que nosotros estamos apoyando el acuerdo de paz y protegemos el acuerdo de paz y lo sacamos adelante. También se rasga las vestiduras diciendo, nosotros apoyamos a las víctimas de la violencia en Colombia. Por allá los congresistas uribistas también se la pasan diciendo eso. En eso se la pasan. Nosotros apoyamos a las víctimas, odiamos a los delincuentes, a los bandidos de la fara, a los bandidos de no sé qué y hacen política con ese tema. Y se la pasan haciendo campaña con toda esa situación y utilizan de la peor forma a las víctimas de Colombia para hacer política y hacer campaña. Pero en la práctica, lo último que hace el uribismo es apoyar realmente a las víctimas de la violencia, las víctimas de toda esa problemática en nuestro país. Miren lo que hizo Duque. Duque rechaza solicitud de víctimas para aceptar comité de la ONU contra desapariciones forzadas. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado informó que el presidente Iván Duque rechazó la iniciativa de conformar un comité de la ONU como apoyo a la búsqueda de personas desaparecidas en el país. Las víctimas y organizaciones que integran la campaña ¿Dónde están? realizaron un acto público el pasado 31 de agosto en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada para solicitar a Iván Duque que aceptara la competencia del comité de la ONU contra desapariciones forzadas para recibir y examinar casos de desapariciones individuales e interestatales en el país. Básicamente están buscando que con un comité de la ONU contra desapariciones forzadas se realice también una labor, un trabajo para identificar pues todos estos casos de manera individual y se empiece a trabajar pues en ese tema de las víctimas, de desapariciones forzadas. Eso yo creo que a veces, bueno no sé, no quisiera ponerme en los zapatos de una víctima de ese tipo de delitos pero yo creo que es muy complejo que le desaparezcan un familiar a alguien, que no sepan ni siquiera dónde están, cómo está, cómo se encuentra, qué pasó, la verdad. Debe ser muy complejo eso para que venga el subpresidente Duque y revictimice a estas personas y trate de evitar que ellos a través de la ONU busquen mecanismos para empezar a conocer o examinar estos casos individuales que es lo que están buscando. Es increíble este personaje, es increíble lo sinvergüenza y cómo utilizan a las víctimas de este país. Cualquier víctima la utilizan para hacer campaña, pero en la práctica lo que hacen es revictimizar y les importa un pepino las víctimas en Colombia. En ese evento que fue convocado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos se registró la erradicación de una carta firmada por más de 10.000 personas en la Secretaría de Presidencia que pedía la entrada en vigor de ese comité internacional. Miren que lo último también que quiere Iván Duque es que comités internacional vengan a Colombia a revisar casos como estos, porque saben que la situación es muy grave, porque van a identificar que lo que Iván Duque se va por el mundo diciendo que Colombia está perfectamente, que Colombia está en las mejores condiciones, es mentira. Se van a dar cuenta que todo eso es mentira, que el gobierno de Duque lo que hace es revictimizar a la gente y generar mucha más violencia en nuestro país. Él no quiere que eso se conozca a nivel mundial, por eso no le interesa que se empiecen o empiecen a llegar comités internacionales a revisar todos estos casos, en este caso de las desapariciones forzadas y pues para mí es un grave error de este personaje de cómo revictimiza a las víctimas, a estas personas. Increíble. Y 10.000 personas firmaron esa carta para llevársela a ese sinvergüenza. El documento rechazado por el jefe de Estado argumentando que ya existen las instancias suficientes a nivel nacional e internacional para garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada. Si las víctimas están intentando que exista un comité u otro mecanismo para identificar esos casos individuales es porque lo necesitan y porque no están viendo resultados en lo que Duque dice que ya está funcionando y ya está andando a nivel nacional e internacional. Por algo están buscando eso. No es porque ya recibieron todo el apoyo y hay si todo mil maravillas. No señor. Es porque están viendo la situación mal y necesitan apoyo y ayuda de otros organismos internacionales. La desaparición forzada sigue siendo un flagelo que se sufre en el territorio nacional. Incluso en varias regiones se están aumentando los casos y se han generalizado como práctica de represión y control social como se evidenció en el paro nacional. Según Movice, existen muy pocos avances en la prevención de este delito. La búsqueda con vida de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos. Es que prácticamente acá esos hechos ni se llegan a esclarecer, ni siquiera investigan muchos de esos hechos. Adicionalmente, los organismos competentes del tema no han sido eficientes en su labor ni han logrado procesos de articulación. Aseguran que desde la campaña donde están continuarán insistiéndole a este y al próximo gobierno para que acepte la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas para estudiar casos en Colombia, pues esta es una herramienta de apoyo para los familiares en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada y con un complemento para las instancias del Estado encargadas de la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de este crimen atroz. Este Comité de la ONU se concibió para proteger a todas las personas de la desaparición forzada, prevenir la reiteración de este delito y proporcionar apoyo a las víctimas y orientación a los estados en lo tocante a medidas que deben adoptar para promover los derechos garantizados en la convención. Lo que Duque está demostrando acá es que tiene miedo de que organismos internacionales sigan verificando todas estas situaciones en Colombia, que se den cuenta de todo lo que está pasando y además está revictimizando a la gente. Un sinvergüenza total. Pero bueno, un nuevo golpe se anunció para el Centro Democrático en el Congreso de la República porque resulta que pierden una curul. El Centro Democrático no podrá ocupar la curul que dejó Edwin Ballesteros, quien renunció por una investigación en su contra por presunta corrupción. Este señor está siendo investigado por unos hechos gravísimos de corrupción. Hay muchas evidencias en su contra. Si no estoy mal, también está metido ahí en el lío de este Aguilar, de Richard Aguilar en Santander. O sea, es una cosa terrible todos estos personajes del uribismo. Pues el señor renuncia al Congreso de la República porque es la jugadita, la artimaña que están utilizando todos estos sinvergüenzas del Centro Democrático y todos estos uribistas renuncian, se va para la Fiscalía, pero resulta que el golpe viene en que, baila, pierden la curul los uribistas. La mesa directiva de la Cámara de Representantes confirmó que es inminente la aplicación de la silla vacía a la curul de Edwin Ballesteros, quien renunció a la Cámara de Representantes en medio de la investigación que se adelanta por presuntos actos de corrupción. El Centro Democrático seguía de cerca el proceso pues Liliana Botero de Cote, eventual reemplazante del Santanderiano, se había movido para ocupar dicha plaza. El secretario general de la Cámara, Jorge Mantilla, afirmó que la Corte Suprema de Justicia le comunicó a la corporación que en el momento en que el expediente Ballesteros fue trasladado a la Fiscalía ya existía una vinculación formal al proceso en el cual se lleva a cabo un procedimiento judicial en su contra. Es decir, estando vinculado se produce la silla vacía. Ahí lo tienen, un duro golpe para estos urbistas que deben responder por presuntos hechos de corrupción. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por vernos. Vemos en el próximo. Adiós.